Entonces han sido trabajos de investigación que dejan un buen legado para las nuevas generaciones. Conductora del programa de radio La Ventana, su trayectoria en periodismo radiofónico, prensa escrita y periodismo institucional marcó una impronta calidad y profesionalismo desde su partida física el pasado 8 de febrero. Dejó hondo pesar entre sus colegas, compañeros de trabajo, usuarios y amigos en los medios de comunicación recibe Maiki León. Vemos allí entonces este premio que se le da también a lo que fue este importante aporte de los que ya partieron pero que se quedan entre nosotros por su importante legado.